Ok, darle la bienvenida a todos a esta nueva clase abierta para todos ustedes por parte de Criptea. Mi nombre es Ignacio López, soy quien va el día de hoy a explicarle y exponer sobre este tema tan interesante que son las criptoestafas. Las estafas que hoy día levantamos una piedra y encontramos mucha gente que nos ofrece ganar dinero rápido. Vamos a ver por qué se puede y por qué no se puede hacer, y qué es lo correcto, qué no está correcto, ¿cierto? Y todo eso en vivencias tanto de información como nuestras mismas vivencias personales. Ya tenemos mucha gente que podemos aplicar con todos ustedes. Entonces bien, para partir, les cuento un poco nuestra academia, ¿cierto? Criptea, que es una academia de educación en cripto-trading en particular. Está compuesta por Diego Vieta, por el CEO de la empresa, Sebastián Villanueva, Cristóbal Hermosillo y finalmente yo que le habla Ignacio López. Entre los cuatro dirigimos este buque. Somos una comunidad bien grande, actualmente tenemos más de 100 personas en nuestro WhatsApp, en nuestra comunidad. Pero somos nosotros las personas que vamos conformando, ¿cierto? La empresa. Nos dedicamos principalmente a asesoría. Ofrecemos cursos de trading, que no solamente va en la parte de análisis técnico y fundamental, sino que es un curso completo de criptomonedas de la A a la Z, de cómo invertir en cripto-trading. Y todo esto, digamos, ya lo tenemos paquetizado. En caso de que ustedes después quieran aprender más información, también pueden directamente hablarnos y preguntar, porque toda esa información está disponible para todos ustedes. ¿Ok? En particular, les cuento un poco sobre mí. Yo soy inversionista de criptomonedas desde hace casi cuatro años y medio, prácticamente. Actualmente soy director tecnológico y académico de nuestra empresa Criptea. De formación soy ingeniero civil eléctrico. Y pese a que no tiene mucho que ver con inversiones y con criptomonedas, sí me da un aspecto muy técnico. Yo soy muy cuadrado para mis cosas, muy metódico y muy estratega. Entonces, para mí las criptomonedas han sido un desarrollo tecnológico que ha venido a quedarse. Me encanta el tema y creo que es algo muy importante de aprovechar. Y sobre todo hoy día que tenemos una tendencia, que probablemente en los próximos años va a dejar mucho que hablar, pero que hoy día está recién comenzando. Pese a que las criptomonedas tienen más de 10 años de creación, hoy día recién está empezando a entrar en boca de todos y finalmente ahí hay una gran oportunidad. Por eso mismo hoy día me interesa mucho poder compartirle todo este conocimiento con ustedes. Ahora, en criptomonedas hay que ver que hay lados buenos y lados malos. Ya el lado de criptomonedas tecnológico, la blockchain, ¿cierto? Suena muy lindo. Y la verdad es que es espectacular. Sin embargo, el problema que tiene es que también hay un lado malo. Mucha gente que te quiere estafar, mucha gente que te quiere engañar, sobre todo porque uno, como nueva persona que está recién entrando a este mundo, no conoce toda la información. Y ahí es donde hay personas, ¿cierto? O empresas que se encargan de aprovechar esa desinformación para robarte todo tu capital. Entonces, la charla del día de hoy, que no te pase, que a ti no te pase, ¿cierto? Que va a ser, en este caso, vamos a enfocarnos principalmente a lo que son las estafas con criptomonedas. Pese a que igual vamos a tocar otro tipo de estafas y cómo operan todo este tema de compañías, ¿cierto? Que buscan acechar tus fondos, tanto en moneda local, como también, sobre todo, en Bitcoin. Ya deben entender que cuando tenemos los Bitcoins o los Ethereum o las criptomonedas comprometidas, es mucho más difícil poder recuperarse capital. Porque pese a que si tú haces una transferencia bancaria a una empresa que te estafa, tú eventualmente puedes tomar acciones legales y va a ser mucho más fácil transparentar que tú inviaste fondos a esa empresa. Pero si pasa por criptomonedas, es mucho más difícil porque el Bitcoin, pese a que es arrastreable, ¿cierto? Tiene una especie de traqueo, siempre está encriptado. Y además hay muy poca regulación al respecto. Por eso es realmente muy difícil poder recuperar esas criptomonedas. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado con estas estafas. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a lo que viene ahora, quiero que entendamos bien que en esta charla vamos a hablar de algo que está muy... Se está hablando mucho en la actualidad, sobre todo aquí en Chile, ¿cierto? Con rostros de famoso y todo, que tiene que ver con estas estafas piramidales, con los esquemas Ponzi. Ya que son una de las principales formas de recaudación de plata por parte de estafadores o empresas. ¿Cierto? Y que nos remonta a la historia. En este caso, el sistema Ponzi es un modelo que creó Carlos Ponzi, ¿cierto? En 1920 aproximadamente. Se conoce como la primera estafa piramidal. De hecho, después de los libros de economía, se acuña, ¿cierto? Este concepto de esquema Ponzi. Y bueno, más que nada para que entiendan cómo funciona un esquema Ponzi. Que como les digo, lo vamos a dar mucho énfasis porque es una de las principales fuentes de estafa hoy en día. Incluso ahora, después de 100 años de este esquema creado por Carlos Ponzi, todavía tenemos un montón de estafas, ¿cierto? Con este sistema. Básicamente lo que hacía Carlos Ponzi era prometer una rentabilidad de un 50% garantizado, ¿cierto? En 45 días. O sea, un 100% de rentabilidad en 90 días. Ya la gente iba, le pasaba su plata y veía y esperaba pacientemente 90 días y retornaba un 100%. Este era el modelo. Él decía por dentro, ¿cierto? Que él hacía un tema con las estampillas. Que en cierta forma, él hacía un proceso de arbitración entre un país y otro con estas estampillas. Y eso él sacaba un 400% de ganancias. Eso era al menos el sistema que él proponía que tenía de forma interna. Y es por eso que él se jactaba de que podía darte un 100% de rentabilidad en 90 días. Ya. Entonces creó esta empresa, Securities Exchange Company, en el 1919. Y la gente empezó a sumarse, ¿cierto? Empezó a invertir, empezó a ganar. Porque los primeros que entran a estos sistemas siempre ganan. Y con ese testimonio empiezan a atraer a más personas y le dicen, oye, pero si yo voy ganando, esto es real, ¿cierto? La gente ve que alguien de confianza va ganando, entonces va entrando. Y así mucha gente se empieza a sumar a este esquema. Ya. ¿Qué es lo que pasa? En efecto, la rentabilidad empezaba a ser pagada. Y todo el sistema funciona muy bien mientras empieza a entrar gente. Ya. Y mientras hayan personas que estén entrando al PONSI, ¿cierto? Siempre va a funcionar. Se le van a pagar sobre todo a los primeros. Y los últimos siempre van a ser los más en riesgo en este sistema. Ya. En esta estafa piramidal en particular, 40.000 personas fueron afectadas aproximadamente. ¿Y qué pasó? La estafa PONSI en sí no se ve como un PONSI. Si uno no logra identificarla, en temas legales sobre todo, hasta que colapsa. ¿Y cuándo colapsa? Cuando los inversores empiezan a retirar sus fondos. Y cuando deja de entrar gente. Son las dos principales razones cuando estos sistemas comienzan a colapsar. Entonces, en este caso, este esquema PONSI incluso en algún momento colapsó. De hecho, las entidades regulatorias cuestionaron, ¿cierto? El sistema que tenía PONSI. Y en este sentido le hicieron una auditoría. Entonces, inmediatamente cuando se supo esa noticia, había filas de mucha gente queriendo retirar sus fondos. Y ahí el mismo Carlos PONSI se encargó de explicar de que él tenía un sistema de estampilla. Y ahí él explicó como su forma de funcionamiento, ¿cierto? Y al final como que todo se lo creyó. Y de hecho lo lavaban como que fuera Dios. Ya porque, claro, esta gente vendía sus casas, vendía los autos, vendía todo. Para meter su dinero a ganar esa rentabilidad. Y entonces llegó un punto en el cual, después de unas dos semanas de investigación, se supo que en realidad él no tenía cómo compensar. O sea, se hablaba de que había muchos millones de dólares que tenía que él pagar para poder compensar todo eso. Y en su caja chica no tenía esa cantidad. Entonces ahí se dio la farsa. Él reconoció que en realidad no tenía cómo pagarle a todos los inversionistas. Y el esquema colapsó completamente. Lo metieron preso como dos o tres veces a este caballero. Siempre quiso hacer estafa. Y después siguió, y siguió, y siguió. Un italiano que en Estados Unidos trató de hacer la vida del sueño americano. A pura estafa y no lo logró. Y de ahí eso sí dejó un legado con este esquema PONSI o esquema piramidal, como quieran llamarlo, donde básicamente deben entender que esto se aplica a cualquier cosa. Y hacer un esquema PONSI es súper fácil. Lo que no es tan fácil, en teoría, es hacer que la gente caiga. Pero créanme que muchas personas caen en esto por estos sueños de plata fácil, plata rápida, ¿cierto? Entonces yo puedo, por ejemplo, ir con un esquema PONSI, tener un producto de dudosa procedencia. Yo, por ejemplo, podría hacer un esquema PONSI con, no sé, con papel confort. Ya con papel higiénico. Voy y tomo el papel higiénico y digo, ya, pero este papel va a valer 10.000 pesos. O va a valer 100 dólares este papel. Y los que lo empiecen a comprar, les voy a dar una rentabilidad de un 50%. Entonces la gente al comienzo se va a cuestionar. Oye, pero si es papel, ¿cómo va a valer tanto? Ah, pero estoy ganando un 50%. Y en efecto van a empezar a entrar gente que van a ganar el 50%. Y van a decir, guau, este tipo no sé qué hace con el papel. Pero espectacularmente lo está llevando a cabo. Y voy a invitar un par de amigos más a que ganen esta rentabilidad. En general, incluso en estos sistemas se te paga por referido. Entonces tú empiezas con motivación a referir amigos para que también ganen plata como tú. Y finalmente, en algún punto te das cuenta de que el papel no vale 100 dólares. No tiene ningún sentido. Y que básicamente estás encubriendo un esquema PONSI con un producto de dudosa procedencia. Ya en este caso, papel higiénico. En el caso de PONSI, con cupones o con estampillas. Y así en muchos casos tenemos hoy día un montón de ejemplos de esquemas PONSI. Que actualmente están operando incluso mucho de forma legal. Pero que claramente son de dudosa procedencia. Ya sea con batido, ya sea con energética, ya sea con cursos de trading. Ya sea con minería en la nube. Hay un montón de esquemas PONSI que están actualmente camuflados. Voy a tratar de no mencionar muchas empresas que están funcionando actualmente. Pero más o menos sí voy a hablar a grandes rasgos de la información que se tiene. Y quiero que entiendan bien. Porque en mi experiencia, y que lo voy a contar sobre todo al final. Yo pasé por esto. Yo estuve cuatro años metido en, no en esquemas PONSI en particular. Sino en una industria que se llama Network Marketing. O multinivel. Y en esta industria suele confundirse mucho con un PONSI. Y de cierta forma, sí es un PONSI. Entonces, o digamos, tiene muchas similitudes. Las cuales uno debe saber discriminarlos para poder entender bien estos conceptos. Y ahí en estos cuatro años de experiencia, yo les puedo resumir qué es, qué no es. Y cómo poder evitar. Entonces, primeras tips para que ustedes puedan detectar un esquema PONSI. Lo más importante es el tema de la rentabilidad asegurada. Ya que es un punto súper importante. Y que uno debe entrar inmediatamente a cuestionar. Ya, porque cuando llega alguien y te dice, oye, te ofrezco un 50% de rentabilidad en, en este caso, en 45 días, como era PONSI. Uno debe decir, bueno, pero si uno tiene esa fórmula secreta del éxito, ¿cierto? ¿Por qué compartirla? O sea, ¿cuál es el sentido, cierto? Cuando alguien te ofrece una rentabilidad de un 10% mensual, uno debe pensar, el banco me ofrece un 5% anual. Entonces, que me ofrezcan un 10%. Un 10% mensual ya es extraño. Ya, pese a que pueden haber empresas que llegan a esos porcentajes, en general, esas empresas se guardan esos secretos y no los comparten con el resto. Ya, esas son como las formas de operar. Entonces, cuando tenga una rentabilidad asegurada, tienes que pensar que el mercado es variable. Nadie puede saber lo que va a pasar mañana con la economía. Nadie hubiese previsto que el 2020 siga a colapsar completamente el mundo gracias al, o desgracia al coronavirus. Entonces, estas cosas, digamos, siempre van a estar ahí al margen. Y es por eso que esta empresa es imposible que te ofrezca una rentabilidad asegurada. Y si lo hacen es porque probablemente hay un esquema escondido detrás que es lo que hace que esta empresa vaya lucrando. Otra cosa importante es el reclutamiento masivo. Si tú estás en una empresa en la cual dices que vendes batido, vendes proteína, o vendes energética, o vendes cursos de lo que sea, está bien. O sea, si ese es el producto y tú simplemente estás revendiendo el producto y el producto tiene sentido, ¿cierto? Puede ser. Y te dicen, oye, invita amigos porque ellos también quieren consumir el producto. Bueno, si el producto es bueno, hasta cierto punto podría llevarse a cabo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando en realidad el objetivo de la empresa principal es que tú traigas a tus amigos, para que los amigos traigan amigos, los amigos, y al final ya nadie sabe lo que está haciendo, o lo que está vendiendo, ni siquiera conozco los productos de la empresa. Lo único que conozco es que tengo que invitar amigos para ganar plata. Es ahí cuando te das cuenta que hasta cierto punto todo esto es algo muy extraño. Es algo muy extraño y que en realidad hay un incentivo por ello. O sea, realmente en este reclutamiento masivo me conviene a mí invitar amigos porque yo gano plata de alguna forma a través de esta recomendación. Y ojo con eso, que no quiero que confundan reclutamiento masivo con estafa. Ya piensen en el día que tenemos empresas como Uber, ya empresas como Bit, o todas estas empresas que salieron en Airbnb, ¿cierto? Empresas muy grandes, muy conocidas y reconocidas a nivel mundial, que ocupan este sistema de no reclutamiento masivo, pero sí de referidos. O sea, yo refiero a amigos, gano un viaje gratis, gano un cupón, gano lo que sea. Eso es válido. El marketing de boca en boca es uno de los marketing más fuertes. O al menos más efectivo porque apela a la confianza. Pero cuando ya me pongo a reclutar masivamente para ganar plata y no tengo ni idea en qué producto estoy, ni siquiera lo he probado el producto, solamente estoy reclutando, o la compañía me dice recluta, 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 es porque hay algo cuestionable atrás de eso. Ahora, continuando con esto, otra de las señales que siempre nos entrega esto es el tema de pagar por trabajar. Y no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a más de alguno, que está buscando trabajo, ¿cierto? Y ve un anuncio que dice, oportunidades de trabajo, ven a las 4 de la tarde, a la oficina tal y tal y tal, trae tu currículum y va a ver cómo ganar 100 dólares entre horas. Y dice, guau, o sea, 100 dólares entre horas, se ve espectacular, va, llega, y bueno, tiene ahí un empresario, ¿cierto? Con su terno, su chaquetita, está todo el mundo sentado, ¿cierto? Mirando una pizarra, un proyector, y empieza a hablar de libertad financiera, empieza a hablar de Kiyosaki, el cuadrante de flujo, y te saca que si tú invitas a 3, que traen 3 y que traen 3, finalmente te va a hacer rico para tener la clave de elección. ¿Ya? Pero que tienes que, para partir de este esquema, o para partir de este gran negocio, que puede ser de cualquier cosa, tienes que partir con el paquete inicial, que vale solamente 1.000 dólares, y que te va a entregar solamente 100 cajas de este producto, algo para partir, ¿cierto? Y con eso va a hacerte rico de día para hoy. Entonces, ahí adentro un problema, porque bueno, por sí hay muchos malos reclutadores, o gente en realidad demasiado deshonesta, que solo quiere que tú te afiles con él, y que compre el paquete de 1.000 dólares para ganar plata. Ya, eso va a pasar siempre. Entonces, si yo voy buscando trabajo, y tengo que además pagar, está bien, se entiende que en un negocio hay que invertir. Pero muchos de estos personajes no te dicen que es un negocio, te dicen que es una oportunidad de trabajo, una oportunidad de empleo. Muchos llegan con currículum en la mano. Me pasó ver, en muchas ocasiones, gente que llegaba con currículum en mano a charlas, cierto, de negocios multinivel, y que en realidad la persona que lo estaba invitando le decía que era una oportunidad laboral, una oportunidad de trabajo, y finalmente era una oportunidad de negocio. Y ellos mismos estaban quemando su propio negocio a través de esto. Entonces, si tienes que pagar por trabajar, no tiene ningún sentido, ya no tiene ningún sentido. Sí tiene sentido invertir en un negocio, pero hay que ver en realidad cuál es el negocio, porque si el negocio es quedarte con 1.000 cajas de un producto que no se va a vender, créeme que no va a ser negocio. Ya yo conozco muchos distribuidores de distintas empresas, ya sea de proteínas, de batido, de energética, de lo que sea, que se quedan con cajas y cajas y cajas de productos que te hacen ver como que fuera muy fácil venderlos, pero finalmente te quedas con todo ese stock y no pasa nada. Te quedas ahí en un cacho, en un problema gigante, y si estás buscando plata, ahora quedas con un problema mayor de ingresos. Finalmente, no te dejes de ilumbrar, por mucho que la persona que esté presentando un negocio llegue en un Ferrari y te muestre una casa lujosa, muchas personas en realidad se dedican a eso, se dedican a estafar a través de la apariencia, entonces finalmente se visten y se lucen como que fueran grandes empresarios, pero en realidad no tienen nada, solamente están buscando construir riqueza en base a tu propia riqueza, en un negocio en el cual te van a decir, oye, lucha por tus sueños, pero realmente estás luchando por los sueños desde arriba. Y eso en realidad es un gran problema que se da mucho, mucho, mucho hoy en día. Hay problemas de leer algo serio en la actualidad, en el mundo, y en esta sociedad, y eso se presta para muchas estas. Entonces, si más o menos ustedes pueden identificar cuáles son los esquemas Ponzi, veo a ver si hay alguna pregunta hasta acá, consulta, ahí tengo a Diego que está respondiendo a una duda que había preguntado por Andrés, ahí pueden revisar en el chat la pregunta. Entonces, continuando con esto, voy a hacer una pequeña salvedad con lo que son las empresas multinivel, la red de mercadeo, network marketing, ¿cierto? Y el marketing de asociados, que son cosas muy distintas, pero que a veces igual todos se meten en el mismo saco. Entonces, en primer lugar, identificamos ya el esquema Ponzi. Recuerden que hablamos de Carlos Ponzi, más o menos que entiendan, el producto es no tangible, ya generalmente no es un producto físico, pero también podría ser un producto físico, ya de hecho podría ser cualquier cosa con poco... Bueno, cuando se habla de Scam, son las páginas que usan cierta legitimidad, pero no son reales, son páginas basura muchas veces que lo único que hacen es que tú inviertas en ellos y desaparecen con tu dinero. Ahí lo va a terminar explicando Nacho. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Perdón aquí, pero ustedes ya saben que BTR hoy en día nos está demostrando su mejor cara. Ok, entonces les explicaba que, claro, pasa con estos productos sobrevalorados, ¿cierto? Finalmente también el sistema Ponzi tiene ganancias con restricciones de retiro de tiempo. Imagínense, también muchas, muchas de estas empresas ocupan esta modalidad, que te dicen, no, mira, tú puedes sacar tu plata en un mes, o en un año, o en 100 días, ¿cierto? Y no te dejan retirarlo al tiempo. Entonces yo, si me arrepiento, ya no puedo retirar, debo esperar el plazo. Eso, digamos, le da tiempo al estafador de poder jugar con la plata y en algún punto es la estrategia simplemente arrancarse. Las rentabilidades son extraordinarias. Piensen que Carlos Ponzi ofreció un 50% en 45 días, pero hoy día hay empresas que te ofrecen un 100% garantizado en un día o en un mes. O sea, duplica tu inversión en un día. En 24 horas duplicamos tu capital. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Créanme, no es tan espectacular. Probablemente, de hecho, algunas personas ganan, los primeros, pero ya los últimos simplemente lloran con su capital perdido. ¿Ok? Se paga al participante con el ingreso del nuevo integrante. Y finalmente que entiendan eso. En el esquema Ponzi no hay que hacer nada, claro, no hay que hacer ninguna operación financiera. Simplemente el de arriba, le prometí la rentabilidad, se la voy a pagar con la del último que va entrando. Y mientras vaya entrando gente, siempre se va a estar pagando esa rentabilidad. Es así de fácil como opera este esquema Ponzi. ¿Ya? Y finalmente no existe ninguna auditoría, sistema contable, visible, nada. Ya, eso solamente apela a la confianza. Ahora, le voy a hacer una salvedad con lo que sería el sistema multinivel, ya en el cual yo estuve inmerso por mucho tiempo. Entonces, en el sistema multinivel, de por sí hay un producto tangible o incluso un producto no tangible. Ya puede ser también un servicio, por ejemplo, de cursos, puede ser una energética, un batido, lo que sea. Ya, existe, existen varios, varias formas de hacer esto, de encubrir todo este sistema. ¿Ya? Después, por otro lado, los cobros se hacen por reconsumo periódico. O sea, te dicen que tienes que reconsumir por un mes, por un año, por una semana, ¿cierto? Siempre hay un reconsumo. Hay unas preguntas por ahí. Bueno, las voy a responder terminando esta idea, ¿ok? Después, tenemos que la ganancia por sistema referido adicional a la venta de productos. O sea, tú puedes vender productos o puedes afiliar gente. Ya, eso es lo que pasa con el sistema multinivel. Y están inscritos en algún gremio que incorpora a todas las empresas del rubro. Más que nada, un negocio multinivel, y para que lo entiendan bien, porque esto es como el concepto clave del multinivel, es una forma de cambiar la distribución. Ya siempre, en realidad, está la distribución desde el consumidor, o sea, desde el productor, ¿cierto? Al consumidor final. Hay mucha intermediación entre marketing, transporte, etcétera. Son varios eslabones en la cadena. Sobre todo la publicidad. O sea, un gran valor de la empresa se va a la publicidad. Entonces, lo que te dice el sistema multinivel es que básicamente la publicidad no la vamos a pagar. No vamos a hacer esta empresa, no la vamos a marketear de forma tradicional, a través de la tele, la radio, o algún otro sistema de publicidad. Lo que te dicen ellos es que básicamente vas a hacer tú la clave de la publicidad, tú vas a ser el intermediario que a través del testimonio de confianza va a hacer que este sistema se venda. O sea, se consuma este sistema. Entonces, tú empiezas a conversar con tu amigo, le muestras que estos son los productos maravillosos que tiene la empresa, tú los has usado en ti, son espectaculares, y los empiezas a recomendar. Y así, finalmente, pues esta recomendación por hacer tu trabajo de publicidad, ellos te van a pagar a ti la misma plata que podrían haber invertido en publicidad, pero te la van a pagar a ti. Y además, van a hacer todo un plan de compensación para que llegue a tu rango diamante negro, corona imperial, en el cual va a ganar dinero por vida, por todos los referidos, el referido, el referido, que va a estar haciendo lo mismo que tú, simplemente haciendo crecer la red. Así funciona el sistema multinivel, y como pueden ver hasta cierto punto, cuando entramos con los referidos, ya parece ser un esquema Ponzi. Entonces, ahí está el tema de cuestionar o no cuestionar toda esta modalidad con la cual se trabaja. Veo por aquí que hay unas preguntas, a ver, ¿qué dicen por acá? No es solamente el fund que nos permite administrar los fondos Ponzi, es una estafa que paga a los antiguos con la lucas a los nuevos. Básicamente, es pagarle a los nuevos, ¿cierto? O sea, a los antiguos, en efecto, con la plata de la gente que va entrando. Y cuando deja entrar plata, ya colapsa la pirámide, ya no le puedo pagar a nadie, así que ahí es cuando yo pesco la puerta y me arranco con el dinero. ¿Ok? ¿Lo tengo claro entonces lo que es eMarketLife, la empresa de trading, por referido, no cae en Ponzi? Ahí vamos a explicar un poco estas cosas de las empresas que ofrecen los cursos. ¿Ya? Porque como te digo, un Ponzi puede ser cualquier cosa que tenga un producto, o sea, inicialmente, o tenga un producto demasiado sobrevalorado, ¿cierto? O tengamos, digamos, que el incentivo sea atraer gente y no el producto. ¿Ya? Yo te voy a dar un ejemplo claro. Hoy día, de hecho, déjenme ver si está, lo tengo acá. Aquí está. Hoy día existen altas empresas inquietas en Chile, ya en la Cámara de Venta Directa, que son empresas multinivel de venta directa. ¿Ok? Esta empresa multinivel de venta directa, muchas de ellas probablemente la conozcan, de hecho, Anway, la primera, ¿cierto? La más grande, Avon, Esica, Natura, tenemos muchas empresas que yo creo que todos ustedes han escuchado y muchos incluso han consumido los productos. Natura, ¿cierto? Avon, Esica, son productos muy, que son de cosmético, principalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos a la señora que se asocia a Natura, por ejemplo, empieza a vender sus productos. Yo tengo mi tía, por ejemplo, esta es Natura. Entonces, ella simplemente manda los catálogos, ¿cierto? Ella hace la publicidad y el marketing de boca en boca y ella gana las comisiones por eso. Pero finalmente, lo que hace ella es venta directa. Ella los compra más barato y los revende, ¿cierto? Pero también puede imitar a otras distribuidas a Natura y con eso ser una red. O sea, también hay una parte de referido, ¿cierto? Este esquema empieza a ver. Pero finalmente hay un producto detrás y que parece ser de calidad. De hecho, mucha gente compra Natura y me imagino que hasta en ese sentido son productos buenos. Entonces, si el producto es bueno, tiene sentido que tú los revendas. Se fijan que ahí no se ve que haya una maldad. De hecho, simplemente estoy recomprando o revendiendo porque soy un distribuidor y de ahí ya puede invitar más personas. Bueno, puede ser una parte de la estrategia. ¿Ok? No hay ningún problema con eso. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con empresas como Younes? Ya Younes tiene productos, ¿cierto? También cosméticos, pero tiene algunos productos que están demasiado sobrevalorados. De hecho, hay una crema que tiene Younes que es el Ageless, que esperando que no haya nadie aquí de Younes y si no me puede preguntar cualquier cosa. Esa crema la venden en otros países en algo así como un dólar o dos dólares, ya digamos, la fabricación, eso es lo que sale. Pero ellos te la venden en 20 dólares por ese número. Entonces, te das cuenta que el producto está demasiado, demasiado, demasiado sobrevalorado. ¿Y por qué pasa esto? Porque en realidad ellos tienen que sobrevalorarlo porque tienen que hacer un sistema de referido y el pago de comisiones y todo un tema que ya hace ver que hay un ponzi detrás escondido. ¿Me explico? Entonces, claramente, aunque hay un producto, un producto real, y de hecho un producto que en teoría funciona, vemos que lo tienen a un precio demasiado sobrevalorado justamente para cubrir este plan de compensación y hacer que se puedan pagar todas las ganancias y pagarle a toda esa gente que está allá arriba que está liderando el proyecto. Y así puedo darles muchos ejemplos con distintas empresas que hacen exactamente lo mismo, ofrecen un curso demasiado sobrevalorado. Entonces, en ese sentido, hay una línea muy frágil entre lo que estafa y lo que no estafa. Lo dejo también un poco a criterio de ustedes porque yo no voy a llegar aquí diciéndoles oye, esto es una estafa, estafa, estafa. No, porque en realidad depende netamente de cada persona. Lo que sí uno puede hablar es que hay productos sobrevalorados, productos que no son sobrevalorados. El tema es que tengas que reconsumir un producto en cada instante y también tiene que tener una justificación. ¿A qué me refiero con esto? Y te dicen, oye, tienes que reconsumir 100 dólares de este producto todos los meses pero si no quieres reconsumir lo invito a tres amigos. Ahí también hay un tema que es un poco cuestionable porque en cierta forma si el producto no tiene sentido que yo lo reconsuma todos los meses, o sea, si yo me pongo a pensar, ya yo compro por ejemplo, no sé, mis utensilios de aseo ya, no sé, mi champú, mi pasta de dientes, qué sé yo, quizás tiene sentido yo reconsumirlo y eso, digamos, apuntaría al caso de Angwe, ¿cierto? Que yo tengo estos productos y los puedo reconsumir. Pero si tengo, no sé, un servicio, ¿cierto? Un servicio en particular que puede ser cualquier cosa y debo reconsumirlo todos los meses y a mí ya no me hace sentido reconsumirlo todos los meses como que hasta ahí ya se pone dudoso. O sea, si dicen, oye, para no pagar estos 100 dólares mensual invita a tres amigos, chuta, ya es como que se pone un poco extraña la cosa y después dicen, oye, pero los amigos invítalos a que traigan a tres amigos para que tampoco paguen, ya te das cuenta que el discurso no es el producto, no es el curso, no es el servicio. El tema es que tú traigas amigos para que tú no paguen y que ellos no paguen y al final como que crea un poco este miedo de no pagar y invitar gente para no pagar y al final todo se vuelve demasiado turlo. Y a veces es como uno de los problemas. Veo, a ver, algunas preguntas para que pierda y el problema es que Ponce un conflicto que de interés son las altas expectativas y a veces altos precios de los cursos. Sí, tampoco quiero entrar de lleno en el detalle de lo que sería este negocio con Forex que está tanto, todo el mundo está hablando de esto, pero, pero bueno, hasta cierto punto ya saben que si el objetivo está en invitar personas, ya claramente hay algo que es muy cuestionable. Ya, si yo puedo entrar a un negocio y consumir los productos y quedarme hasta ahí perfecto sin que nadie me moleste, está bien, pero si te están insistiendo, incentivando a que tú invitas a los amigos, que llama a tu amigo, llama a tu familia, llama al perro, al gato, a todos, para que lo emite y lo meta esta fabulosa oportunidad, es porque ya hay algo extraño. Y ahí es donde tiene que saltar la alerta principalmente. Ahora, si nos vamos al lado de criptomonedas en particular, existen muchos modelos de estafas. Ya, en el 2017 hubieron muchas ICOs o ITOS también, que son estas ofertas iniciales de monedas o ofertas iniciales de tokens, donde básicamente te decían, mira, voy a lanzar el, no sé, el New Order Coin, ya la moneda del Nuevo Order Mundial, la cual, si tú la compras hoy día en un centavo, vamos a sacarla en un precio de 20 centavos o de un dólar y te vas a hacer chironario. Entonces salían muchos de esos esquemas, ¿cierto? Y la gente invertía, mandaba su Bitcoin, mandaba su Ethereum en estas promesas de ICOs, ¿cierto? Muchas de estas ofertas iniciales ni siquiera las leían, no entendían quién eran los representantes, no tenían el nombre de nadie, simplemente era la idea de lanzar una página web con una idea que se pintaba muy bonita, ¿cierto? Te la vendían muy bien, uno mandaba, digamos, la plata a Zaguales y esperaba que la moneda se lanzara. Muchas de estas ICOs nunca jamás se lanzaron, más del 80% fueron solamente estafas. Era como yo que me creara una página web muy bonita, le hiciera mucha marketing, la marketing era por Facebook, por Internet, por Google, por todos lados y finalmente esperara ahí sentado en la casa que la gente me enviara su BTC y su Ethereum y eso pasó mucho. Mucha gente regaló y regaló y regaló criptomonedas esperando ofertas iniciales de monedas que nunca jamás se lanzaron. Y ahí algunas sí se lanzaron pero se lanzaban a precio de huevo, o sea, te decían que la moneda valía un dólar pero en realidad habían tenido unos cinco procesos antes de la pre-ICO y la pre-pre-pre-ICO y el pre-lanzamiento donde se había vendido a 10 centavos y tú las terminaste comprando en un dólar. Y finalmente cuando se lanzaba al mercado se vendieron en 20 centavos y el que compró primero ganó y los últimos que compraron las otras cinco rondas perdieron su plata por no saber que había otra etapa en las cuales se había hecho ya actualmente una pre-oferta de este lanzamiento. Eso pasó mucho y actualmente todavía pasa solamente que hoy día están mucho más cuestionadas y se le hacen muchas más regulaciones para que esto sea lanzado. O sea, ya no es tan fácil llegar y crear una empresa de este estilo y levantar una fuerte inicial de monedas. Hay que cumplir muchos protocolos. ¿Ok? Por otro lado tenemos los multiniveles con criptomonedas. Y en eso también en algún momento los conocí de cerca donde te dicen que claro, o sea, tú vas a invertir cuando tú lees la historia de Ponzi tú ves lo mismo acá. O sea, te dicen, mira, aquí tenemos una comunidad que son súper traders profesionales que te van a hacer el trading por ti. Tú simplemente hoy día adviertes tu Bitcoin y en uno, dos, tres meses lo vamos a duplicar. Te damos un 100% de rentabilidad asegurada, ¿cierto? Tú puedes invitar gente y te ganan el 10% o el 20% de lo que ellos entran y de ellos también van a ganar plata. Entonces todo esto es espectacular. No te preocupes porque aquí tenemos los súper traders profesionales que nos van a hacer la vida maravillosa. Y finalmente después de tres, cuatro, cinco meses, alguna, uno o dos años después terminan quebrando y se arrancan con toda la plata. Ya son empresas multinivel con referido no son multinivel, son esquemas Ponzi de criptomonedas. Y este esquema Ponzi se repite mucho con cualquier cosa que ustedes piensen. Con la minería en la nube también es muy importante. De hecho, hay casos de estafas muy conocidos y empresas muy grandes que estafaron con mucho, mucho dinero. Por ejemplo, en esta lista que tenemos las siete estafas más grandes de criptomonedas estaban MiningMax y también estaba BitClub Network que son empresas de minería en la nube o que te decían que ellos minaban en la nube. Entonces, básicamente, yo estaba poniendo mi plata, mi BTC, mandaba un Bitcoin y ellos me ofrecieron una rentabilidad garantizada y ellos te decían que esta rentabilidad la obtenían porque ellos compraban maquinaria de minería para minar criptomonedas en la nube, generar servidores y tú podías comprar el plan básico, el medio, el avanzado y con eso tú ganaste una rentabilidad. ¿Qué es lo que pasó? Empresas, incluso en BitClub Network se descubrió que nunca jamás metieron ni un peso en minería, o sea, que nunca hubo minería, simplemente se te prometía que estaban minando, pero era el nuevo que le estaba pagando la plata al antiguo y a los dueños de la empresa. Ya no es más que eso. Y así se repite ese esquema en muchas empresas. Ya en compañías, aquí aparecen, no sé, Milton Group, Binimax, Modentech, son empresas que ustedes pueden googlear y que básicamente todos tienen el mismo esquema de referido, te invitaran a invertir, te ofrecían rentabilidad garantizada y todas terminaban quebrando. Ya todas estas empresas terminaban fracasando. Hay otra que ahí está en la lista que es muy importante, OneCoin, que es otra modalidad, que también tiene este tema de referido, también tiene este esquema piramidal, pero ellos tienen un token en particular que es el OneCoin. Entonces, la gracia del OneCoin es que tú con esta moneda, que solamente puedes vender a la gente en OneCoin una moneda cerrada y donde ellos mismos ponen el precio, o sea, no hay una moneda que responda a la oferta y le manda porque ellos tienen el precio encerrado ahí, ellos controlan el valor de la moneda, te dicen, oye, esta moneda vale 100 dólares, tú puedes ir, comprarla y puedes comprar los OneCoin a la gente que vende OneCoin, que son todos los de la comunidad, a ellos les pagan en OneCoin y tienen un ecosistema cerrado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ellos vienen alardeando, ¿cierto? Que los OneCoin lo van a lanzar públicamente en algún exchange hace aproximadamente dos años que vengo escuchando lo mismo y la verdad es que no lo han lanzado. ¿Por qué? Porque a la hora de que lo lancen inmediatamente ese precio que supuestamente vale 100 dólares se va inmediatamente a un dólar. Facilísimo. ¿Por qué? Porque muchos tienen OneCoin guardados que todos creen en esta burbuja que valen 100 dólares pero además hay mucha gente que quiere regalarlos porque ya está aburrido de eso y quiere recuperar parte de su inversión. Ya ha pasado con otras empresas que tienen esta bien movilidad con esta moneda cerrada y cuando la lanzan al mercado se dan cuenta que la moneda baja inmediatamente 100 o 1000 veces su valor. Entonces por eso OneCoin nunca jamás va a lanzar su moneda públicamente y siempre van a vivir en la burbuja de que están ahí encerrados con esta super criptomoneda. Esperando que no haya nadie de OneCoin tenga mucho cuidado es una empresa que los mismos dueños lo están investigando en varios países se han arrancado algunos no lo han pillado todavía y ese tema es bien complejo. También está BitConnect y esta igual es relevante porque era una empresa era una criptomoneda que estuvo listada por mucho tiempo en los exchange donde no podía comprar el BitConnect ¿cierto? Y la gente de la locura era así ¡Eh! 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 Estaba todo vuelto el loco y te ofrecía una rentabilidad era una moneda descentralizada ofrecía rentabilidad se veía todo espectacular hasta que en algún punto se hizo digamos como el ajuste de la moneda la empresa comenzó a vender ¿cierto? y todos empezaban a vender y la moneda cayó de los 400 dólares que llegó a ver esta moneda y llegó a valer nada y después la de lista entonces cuando cuando básicamente cuando veas que algo es demasiado bueno para ser verdad cuestiona de los uno dos o tres veces porque en realidad en este tema de criptomoneda es súper fácil crear una estafa y una estafa que en realidad por más que te ofrezca una rentabilidad que sea de un 20 30 hasta de un 10 aún así estafa es esta ya hay muchos esquemas ponci atrás como les digo es súper fácil crear un esquema ponci con cualquier producto yo puedo llegar y montar un sistema pero también hay que un poco discriminarlo el sistema referido yo puedo por ejemplo Uber puede invitar a su gente a que recomienden Uber y de regalarle un cupón tiene sentido no es que yo esté creando una estructura piramidal detrás pero cuando veo que el incentivo está en que yo voy a traer gente y le voy a enseñar a traer gente que le enseñe a traer gente yo claramente estoy fomentando una estafa piramidal o sea no tiene por ningún lado ningún sentido cierto toda esta gran estructura que esté creando por más que me vaya a dar ingresos residuales y una super ingreso en realidad todo va a terminar colapsando porque en algún punto todos se van a dar cuenta de que esto termina no teniendo sentido y aquí hablan por ejemplo en el chat veo que están hablando de los quesitos y es exactamente lo mismo el tema de los quesitos y muchas estafas lo hacen de la misma forma invierte un poco duplicaste invierte un poco más duplicaste invierte toda la plata cerró la empresa y hasta ahí nomás llegaste que fue lo que pasó con los quesitos en su momento en Chile hay que notificar eso porque hay gente del extranjero que no entiende el tema claro bueno en Chile sí exactamente hay un de hecho hay un tema bien interesante que es el caso de los tulipanes ocurrió hace hace varios ya varios 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 años atrás deben ser varios cientos de años y en este sentido con el tema de los tulipanes la gente empezó con la locura de comprar tulipanes y empezaron a salir tulipanes de otros colores de otros cierto de otros tipos la gente lo iba mezclando y empezaban a subir de valor subir de valor y terminaban metiéndose tulipanes por 100 dólares por 1000 dólares por 10.000 dólares porque era el súper tulipán mezclado con no sé qué hasta que en algún punto alguien dijo oye pero si son tulipanes y de repente estalló la burbuja y se generó una primera burbuja financiera y eso finalmente porque estamos especulando sobre algo que en algún punto ya deja de tener sentido y en muchos casos esto pasa ya que deja de tener sentido y nos damos cuenta de que en realidad aquí estamos en una burbuja ya en este caso en Bitcoin se puede hablar muchos hablan de que era la burbuja de Bitcoin y que esto el mismo Bitcoin era una estafa y bueno en realidad la burbuja financiera se crea por especulación se crea porque mucha gente quiere algo sin sentido si Bitcoin fuera una moneda que no tuviese ningún sentido tendría o sea la verdad es que sería coherente al lado de una burbuja porque claramente ¿por qué compro Bitcoin? no porque todos veo que están comprando se genera una verdadera burbuja pero cuando entendemos que detrás de Bitcoin esta tecnología blockchain entendemos la adopción que tienen estos 10 años entendemos la inmutabilidad de la red entendemos el tema de que sea inhaqueable y que finalmente tenemos una forma de descentralizar la confianza nos damos cuenta de que Bitcoin tiene mucho sentido ya es por eso que para entender digamos que Bitcoin no es una burbuja hay que entender el funcionamiento detrás de esta criptomoneda ya eso es súper importante de entender porque claro en efecto se generan burbujas especulativas pero la burbuja especulativa cuando se compra sin sentido es cuando en realidad esto suba a 20.000 y luego baja a 3.000 pero cuando empieza a subir paulatinamente y con sentido fundado con nuevos desarrollos con nueva adopción con nueva normativa en el mundo ahí nos damos cuenta de que tenemos un crecimiento sano de esta criptomoneda y aquí vemos un gráfico con algunas criptotafas y cómo evitarlos hay hartas estafas en el mercado que ustedes pueden ver la de abajo por ejemplo el tema de los malwares tenemos el ransomware que ahí ve a la gente que como que le secuestraban el computador te pegan una recompensa en bitcoin para poder para poder crearte o devolverte la información algunas son formas de estafa tenemos el tema de los sitios clonados crean copias iguales y eso no solamente pasa con el banco de estado y con plataformas en Chile o en algún banco particular eso pasa con todo de hecho el mismo tema de los chain grandes como Binance muchos crean como una página similar ¿cierto? de Binance le ponen binancemobile.com y claro basta con que llenes tus datos y ya con eso te pueden después se venden en la página principal y te roban toda la información por eso siempre tienen que verificar también de dónde están entrando las plataformas el tema del pitching cuando te mandan los links nunca habrá el link que te están llegando nunca pongas tus datos nunca pongas tu clave nunca pongas tu tarjeta bancaria son demasiado las formas de estafar la gente es muy inteligente para estafar yo no sé por qué no aplicas inteligencia en otras cosas pero debe ser porque es más fácil estafar un tonto a hacer un súper negocio con esa inteligencia ¿ok? entonces algunas formas de evitarlos como bien dice acá es utilizar siempre el doble autentificador es una herramienta muy importante de hecho yo la tengo aquí instalada hay una aplicación que se llama Auti y con esta aplicación llamada Auti ustedes pueden siempre tener un doble factor que va a vincular al celular por tanto aunque alguien te robara tus datos te robara tu información personal te robara tu usuario y contraseña no podría entrar a esas plataformas porque no tiene tu celular tendría que robarte el celular ya lo hace mucho más complicado también en criptoestafas vemos lo que se llaman Pumps and Dooms que es una estafa que se daba mucho mucho el año pasado antepasado donde básicamente eran grupos coordinados que se ponían de acuerdo para subir a la moneda entonces como que te dijera yo hoy día vamos a subir maná ya maná es una criptomoneda cierto y la vamos bueno todos de acuerdo en comprarla a las 3 de la tarde pero no les digo digamos que vamos a comprar maná entonces digo que vamos a hacer a las 3 de la tarde una compra masiva de una gran moneda yo mientras tanto la estoy comprando por abajo y cuando digo a las 3 de la tarde maná todo el mundo baja y tenemos 100.000 personas en la comunidad que compran maná la moneda sube y los primeros que compramos vendemos cuando está alto y nos ganamos mucha platita y la gente que termina comprando la moneda 10 veces más cara termina perdiendo casi toda su plata entonces eso son también modalidades de criptoestafas bueno falso soporte técnico cierto siempre hay gente que te va a querer estafar estafar en cartera también son muy importantes verificar las carteras cuando ustedes quieran comprar bitcoins por ejemplo criptomonedas peer to peer persona a persona van a correr mucho riesgo por eso en realidad siempre se recomiendan las casas de cambio los exchange para que ustedes no pongan su capital en riesgo de aquí ya voy a poner un poquito a lo que sería un poco ya mi experiencia personal yo les comentaba bueno que estuve yo conocí bitcoin de hecho a través de una esta empresa multinivel de criptomonedas no voy a dar los nombres en particular porque ya no van el caso y créanme ya no existen pero claro me decían no aquí tenemos un equipo de traders tú vas a ganar tu inversión y en efecto era súper fácil porque tú invertías mil dólares y a los tres meses recuperabas el doble o sea sacabas de hecho sacabas mil quinientos ganas un 50% en tres meses eso no ha parecido al esquema Ponzi pero cuál es la gracia es que había un equipo de traders expertos que estaban haciendo trading por ti estaban manejando tu capital por eso podías estar tranquilo y confiar en ellos y simplemente lo que tenías que hacer era invitar personas a que se unieran a esta gran oportunidad tú ganabas un 20% de la afiliación de cada una de esas personas entonces al final uno ganaba plata ganaba plata ganaba plata y qué pasó en algún punto yo en particular tenía un ingreso gigante porque era no sé era muy bueno ya en lo que hacía esto de venderte una idea y claro o sea tenía también amigos ganando plata entonces con el puro testimonio ya todo el mundo quería entrar y finalmente viajaba yo bien me tocó viajar a Houston a Estados Unidos a conocer la empresa iban a lanzar una moneda nueva que se llamaba el Phoenix Coin ¿cierto? donde tenías que invertir porque valía solamente 5 centavos y que le iban a lanzar en un dólar a finales del mes entonces claro mucho invertimos todo nuestro Bitcoin nuestras ganancias todo en el Phoenix Coin y finalmente Phoenix Coin fue un proyecto que nunca se lanzó al mercado o sea aparte de ser un negocio multinivel de criptomonedas que era claramente un esquema Ponzi porque nunca vieron traders profesionales o al menos nunca lo pudieron verificar ¿cierto? la empresa nunca pudo mostrar eso y terminaba estafándonos con esta ICO esta parte inicial de moneda interna de la empresa que nunca se lanzó y ahí fue como algunas personas que yo vi ¿cierto? se arrancaron con miles miles de Bitcoins veía gente que tenía mil, dos mil Bitcoins en su billetera y se arrancaron con toda esa plata nunca se le hizo un tema legal porque era muy difícil y ahí quedamos todos perjudicados perdimos mucho mucho dinero pero así también se ganó experiencia ¿alguien levantó la mano? creo que fue Angelo ¿no? ¿quieres decir algo? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no? perfecto seguimos entonces entonces es un poquito la trayectoria personal antes de eso también estuve en negocio multinivel con energética estuve con con productos con unos suplementos alimenticios estuve en muchas cosas en realidad en estas ganas de querer buscar la libertad financiera que fue un concepto que me metieron mucho aprendí mucho en el camino de hecho desarrollé habilidades muy interesantes habilidades personales que hasta el día había formado como persona pero de ahí a toda la plata que perdí en realidad es parte quizá del aprendizaje es importante que ustedes no pierdan su plata si ya le estamos contando esto para que ustedes no caigan en los mismos errores mucha gente afuera los va a querer estafar los va a querer perjudicar a ustedes nosotros nos pasó nosotros nuestra experiencia ustedes tienen que aprender porque si lo hacen ustedes pueden hacerlo quizás necesiten la experiencia personal pero perder plata no es bonito no tiene mucho sentido le cuento también hay otro tipo de estafa a mí me pasó el otro día estaban bueno yo estaba queriendo comprar bitcoins pero no en un exchange dije ya yo voy a comprar fuera de un exchange a esas personas que dicen que vendemos bajo el precio de mercado vendemos al menos 5 bajo el precio de mercado y yo dije bueno voy a incursionar en eso y eso eso de hecho fue en abril y en efecto terminé metido en una triangulación en la cual a una persona de Colombia estaba comprándole a un proveedor local por LocalBitcoins que es una plataforma donde se puede comprar BTC entonces él de Colombia le estaba comprando a esta persona yo supuestamente estaba comprando al colombiano a través de otra persona en Chile entonces lo que hizo esta persona este colombiano fue meterse en medio le dijo a la persona de LocalBitcoin que yo era su socio entonces yo le iba a transferir a ella y a mí me dijo que la persona a la cual estaba transfiriendo era su socio entonces yo le iba a transferir a él y él me iba a mandar la plata ¿qué pasó? yo le mandé la plata a la persona ¿cierto? y él nunca me envió los Bitcoins pese a que yo tenía a alguien al frente mío que supuestamente era la intermediaria y tenía los BTC en una billetera era una billetera con una billetera de multifirma donde básicamente se requieren dos de tres firmas para que los Bitcoins salgan y dos de las personas eran de Colombia y tenía a la persona que estaba al frente por tanto su sola presencia no era suficiente para transferir los Bitcoins entonces finalmente la persona de LocalBitcoins terminó perjudicada porque ella mandó los Bitcoins al colombiano el cual nunca supimos más de él los bloqueó a los dos yo le transferí a ella e inmediatamente le puse una denuncia entonces quedó la cuenta pillada y la plata quedó ahí atrapada por el banco y ella quedó principalmente con el gran problema y bueno yo también en realidad porque quedó con la plata pillada perdí yo perdió ella y solamente ganó el colombiano que hizo la triangulación la gente como le digo es muy inteligente para hacer estas cosas esa misma estafa me la ha topado varias veces así que si van a comprar Bitcoins tratan de hacerlo siempre por los exchange o incluso por LocalBitcoin pero siempre directamente a la persona que le están comprando me explico si le están comprando Juanito Pérez vean que la cuenta diga Juanito Pérez si la cuenta no dice Juanito Pérez y están transferiendo la mayoría pese a que le están comprando Juanito Pérez por favor no se metan ahí cuando hay una cuenta un tercero vinculada casi siempre hay una estafa de por medio o hay algo trucho o algo extraño de por medio entonces que no les vaya a pasar a ustedes también me han estafado con garantías aseguradas me ofrecieron desde Argentina un super trader con super garantía y me ofrecieron rentabilidad gigantesca estaba hablando de 100% mensual y ahí terminé yo con un problema legal bien bien grande a causa de eso al cual todavía no he podido resolver con muchos Bitcoins comprometidos entonces en esta experiencia personal yo básicamente lo que les quiero decir es que afuera hay muy poca gente honesta ya tristemente todo el que conoce de Bitcoins y que sabe estafar con Bitcoin te va a querer estafar porque tú no sabes de Bitcoin y ahí eso lo va a querer aprovechar entonces si hoy día tú estás escuchando esta charla y tú eres una persona nueva que está recién entrando a este mundo ten mucho cuidado uno quédate siempre con los exchanges ya hoy día en Chile tenemos Buda Crypto Market que Satoshi Tango son exchanges de alta confianza en el mundo existen otros está por ejemplo en México tenemos Bitso tenemos Kraken tenemos Binance tenemos un montón de mercados internacionales muy muy buenos donde tú puedes confiar pero nunca confíes en el negocio peer to peer si lo vas a hacer siempre a través de LocalBitcoin o alguna plataforma intermediaria que en realidad te sirva como garantía de que al entregarlo el dinero también te van a entregar las criptomonedas si no tiene ningún sentido ya aquí Andrés me pregunta ¿por qué alguien va a querer vender al menos 5 por valor de mercado? claro justamente por evitar el catch por los impuestos y también porque existen diferencias de mercado entre países ya yo creo que entiendo ustedes que por ejemplo en Europa el Bitcoin pese a que el precio de mercado ya sea de 9.800 dólares el Bitcoin en Europa se vende siempre al más 5 o más 10 sobre el precio de mercado o sea si yo quiero comprar Bitcoin en España no sé si tenemos un amigo de España no sé en cuánto puedo comprar el Bitcoin pero casi nunca lo puedes comprar al precio de mercado siempre va a terminar pagando un 5 o un 10% sobre el valor de mercado para comprarlo ya en Europa porque el Bitcoin es mucho más escaso y más difícil de acceder y además siempre es peer to peer por tanto más difícil y más alerta hay que estar pero en países como Colombia el Bitcoin suele estar bajo 10 incluso me he topado con Bitcoin incluso menos 15 o sea 15% bajo el precio de mercado y claro en efectivo cierto tienes que ir ahí a la casa de cambio bajo perfil entonces se hace más complejo pero en esa siempre se generan intermediaciones y se pueden hacer oportunidades de arbitrar arbitrar entre países arbitrar internacionalmente entonces en esta experiencia uno busca uno busca siempre porque puede ser digamos siempre se puede más negocio pero el problema es que la gran mayoría no son no son de esas personas son simplemente estafadores como le digo es súper fácil estafar a alguien a través de esta triangulación de hecho yo lo encontré en particular porque estos tipos operan desde cualquier país y dicen que te pueden vender en cualquier país Bitcoin al menos 10 básicamente lo que hacen es buscar un proveedor local que lo vende a precio de mercado porque ese proveedor no lo ofrece al menos 10 ellos te dicen que lo ofrece al menos 10 le manda la plata para allá el tipo le manda los Bitcoin al estafador y finalmente nunca te mandan los Bitcoin a ti y te dicen no pero una vez que yo reciba los BTC yo te los voy a reenviar y bueno luego te loquean te dan identificaciones falsas usan un nombre falso son gente en realidad que se dedica a esto es muy muy fácil que te estafen si tú estás buscando ser estafado ahora si tienes este tema de ser cuidadoso y siempre estar ahí desconfiando de la gente es mucho mejor pecar por desconfiado a directamente arriesgar tu capital y tus fondos en estas operaciones ya en estas operaciones así que eso es la charla que les teníamos preparada el día de hoy de cripto estafas espero que al menos les haya gustado y hayan tenido buena experiencia aprendiendo digiriendo esta información también les quiero comentar antes de que pasamos las preguntas porque me gustaría que resuelvan todas sus dudas comentarles que el domingo este domingo a las 20 horas de horario chileno vamos a tener un webinar a cargo de nuestro gran trader Andrel dedicado a la parte de cripto trading en tiempos de COVID pero principalmente a lo que sea estrategia en largo plazo Andrel es una persona muy experimentada en este sentido él maneja mucha información de criptomonedas es uno de nuestros alumnos estrella que ha pasado por nuestra academia y él nos va a estar regalando su experiencia a través de todo lo que sea esta estrategia en largo plazo para que se puedan conectar en una charla abierta este domingo a las 20 horas por parte de Cryptea en colaboración con Andrés así que los dejamos invitados en este webinar por favor si no tienen la información nos pueden pedir todo esto nuestros datos y ahí les dejamos nuestro whatsapp el facebook y el instagram ustedes nos pueden escribir por nuestras redes sociales o directamente al whatsapp que en este caso es de nuestro nuestro gran amigo Diego Diego Vieta así que pueden escribirle directamente para que les mande el link de la charla también les va a mandar el link del whatsapp del grupo para que se una a nuestra comunidad y así ustedes pueden invitar a quien quiera a conocer de criptomonedas pero de forma transparente ya con información con conocimiento y con gente que puede estar seguro que no te busca estafar no te busca engañar simplemente te busca enseñar ok así que dicho todo esto chicos les doy mucho o sea les doy las gracias absolutas por todo su tiempo y me gustaría que por favor pasemos a responder preguntas o dudas que tengan aquí en el chat de igual modo muchachos y gente en general quedamos aquí atentos si ustedes quieren escribir sus mails o cosas por el estilo para que nosotros les enviamos información si desean exacto así es tienen el chat abierto miren de hecho en este momento nuestro querido socio Cristóbal mandó el link de la comunidad por WhatsApp así que si hay alguien que nunca no había estado acá o no se ha sumado todavía puede sumarse simplemente pinchen el link excelente charla muchas gracias a todos por participar te recomendamos silenciar silenciar un poco el chat porque siempre estamos conversando y dando opiniones así es alguna pregunta una pregunta Nacho claro hola cuéntame hola esta cosa que está armando el Carol Dance puso encima del tapete digamos que hay o sea hay muchos países que pueden que tengan que tengan esto del traspaso de cristomunia como legal aquí en Chile no porque el tiro se levantaron un montón de voces la pregunta vía es hay o sea que países están reconocidos los traders como que pueden ofrecer sus servicios como España ¿se entiende? claro hay un tema hay un tema legal ahí bien complicado cuando tú administras fondos de terceros ya hay mucha normativa detrás normativa en realidad que debe ser muy riguroso y que muchas de estas empresas no cumplen y eso fue lo que se le había estado cuestionando actualmente a esta empresa y en mi market que está ahora metido carol dance y por eso saltó como a la luz pero en realidad como les digo empresas no sé muchos dicen que los servicios de esta empresa son buenos ya y que los cursos son completos los servicios de herramientas de señales son buenos etcétera pero el tema de administradora de fondos que es algo que no tenía patente a lo que se estaba cuestionando y creo que hasta donde vi se vio que en realidad no estaban haciendo como esta intermediación ya así que en ese sentido estaban como más o menos resguardados lo que sí es siempre hay que estar alerta es cuando ves que tienes tu amigo que te invitó a esto y el otro amigo que te invitó a esto y tienes 10 amigos más que te están invitando a esto y ya cuando te llegan esas invitaciones ellos te van a decir que es porque esto está agarrando vuelo pero en realidad tú te das cuenta de que es porque la invitación es principalmente la fuente de ingreso de ellos o sea la rentabilidad a través de referidos no del trader no de los ingresos cierto por tus operaciones vas a ver que la gran mayoría ni siquiera sabe hacer trading ya son solamente reclutadores en masa que mandan spam y finalmente ahí es cuando los negocios se ensucian ya muchos de estos negocios no es que sean del todo piramidales o del todo que sean estafas que pueden también ser empresas multinivel pero cuando vemos que la gente solo se dedica a reclutar personas y a entender su producto o que el producto ni siquiera sea bueno por ejemplo que no sé si es el caso porque nunca tomé un curso de eMarketsLive pero dicen que en realidad si son buenos no sé en realidad ahí cuando te centran en el producto tienes un buen negocio si te centran en reclutar ya tienes un mal negocio mi pregunta voy a un poco más a lo internacional yo leo por ejemplo en YouTube a Yuri Rivasa o algo así y aparentemente por lo que él explica da la impresión que en España esto está absolutamente reconocido transparente a lo mejor Estados Unidos Noruega Suiza ¿es así o no? el trading o sea el poder manejar la plata de terceros Sí lo que pasa es que incluso acá en Chile tenemos mucha asegurada de fondos que mueven plata de terceros pero son permisos son demasiado rigurosos los procedimientos allá en Chile tú sabes que sin el mundo el mundo riguroso en Chile son 10 veces más fiscalizadores en todos esos sentidos entonces entrar ahí a regular fondos de terceros te piden un montón de papeles y en este sentido al menos empresas como esta no tienen digamos los permisos para administrar fondos no sé cómo será en España pero en realidad en Chile sí son rigurosos con todos esos procedimientos no hay llegar y oye pásame tu plata yo te lo administro quizás lo puede hacer digamos un amigo pero de ahí hacer una empresa legal como fondo inversiones que administre fondos de terceros se vuelve demasiado demasiado complicado nosotros tenemos la experiencia de los creadores de Fintual no sé si alguien ubica a Fintual aquí es una empresa que trabaja fondos mutuos de una manera que los va creando con tecnología y con mucha mucha base de datos y ellos claro nos contaban que para poder instalarse aquí en Chile fueron años de papeleo y en verdad hostigamiento de parte de la CIF como dice ahí Superintendencia de Banco de Instituciones Financieras y en realidad Chile es muy fiscalizador en ese sentido los otros países no al menos yo no lo sé no sé cómo está operando en España por ejemplo y no sé cómo es en otros países Perú o Latinoamérica en el fondo de este sistema se salta un poco a la gente que tiene acciones en la bursa propiamente tal que las acciones son milloneras perfecto ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? no bueno dale las gracias y antes que se vayan quiero darme un tiempo porque bueno hace una semana atrás hicimos un concurso en el cual sorteamos un curso y un premio de 0.1 a un participante que iba a contar su historia sobre cómo había vivido las criptomonedas y en este sentido tenemos un ganador que está conectado acá que fue Angelo ya me alegro mucho amigo de haber tenido como ganador y que ahora esté tomando nuestro curso sobre criptotrading en cierta forma siempre es bueno tener gente que quiera aprender y ahora que tenemos mucha gente conectada me parece espectacular hacer un reconocimiento y bueno voy a proceder a enviarle los 0.1 Ethereum para la gente que nunca ha tenido un acercamiento cierto con las criptomonedas va a ver cómo funciona esto y lo rápido que es ya aquí estoy en mi plataforma que es de Buda.com en Buda.com es un exchange chileno pero además también yo puedo tener mis criptomonedas almacenadas acá con mi segundo factor siempre puesto o sea en este caso lo que vamos a hacer es proceder a enviar los 0.1 Ethers aquí tengo la billetera de mi amigo que no se copió bien a ver ¿qué pasó acá? perdón acá está la dirección y tenemos el monto 0.1 Ethers que vamos a estar enviándolo inmediatamente a Angelo así que pueden ver ahí tenemos el retiro siempre se paga un fee que en este caso es el costo por enviar cierto esta criptomoneda y aquí siempre para enviar te van a pedir la clave dinámica que es la clave de segundo factor y una vez que está hecho esto Ethers se demora aproximadamente 10 minutos en llegar así que pueden ver que ya el envío fue hecho amigo Angelo felicidades por haber ganado el concurso y de todas formas si hacemos más concursos vamos a estar haciéndolos también a nuestra comunidad espero que estén conectados con nosotros por favor súmense a los grupos pueden buscar también nuestra nuestra empresa que es criptea.cl va a lo escribir mal criptea.cl y ahí ustedes pueden encontrarnos pueden ver nuestro servicio y también van a encontrar el link de nuestra comunidad para que se nos puedan sumar así que nos vemos el día domingo a las 22 horas en la charla que va a tener nuestro socio André y por mi parte me despido un fuerte abrazo a todos ustedes y me alegro haber tenido esta gran conexión el día de hoy te mando un fuerte fuerte abrazo Buda funciona espectacular a tu pregunta que estén muy bien muchas gracias y por favor nos pueden escribir cualquier cosa lo que necesiten estamos para ayudar muchas gracias por participar a todos en general y estamos en el whatsapp para que estén atentos nos conversen nos pregunten estamos a su libre disposición que estén muy bien así es muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.